Durmiendo me cantó Un sueño fue Y no me pronunció Yo lo escuché ¿Es esto un sueño más? ¿O al fin te vi? ¿Cuánto de la hoja de ahí está? Si cantas junto a mí Mi gran poder Mi flujo sobre ti Podrá crecer Te vas a huir de mí Dejaste atrás ¿Cuánto de la hoja soy yo? Dentro de ti ¿Quién vio tu rostro ya? Error sintió Yo soy tu máscara Un genio yo Tu escritivo Un gran gran Cuántas Te vas a huir de mí Dejaste atrás Dejaste atrás El amor Realidad, que hombre misterioso, un ser total. 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 Canta, canta para mí Mi ángel de la música Canta para mí Canta, canta para mí Canta para mí Canta para mí Canta para mí